Música 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 Yo quiero olvidarte y no sé Música 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 Siente en mi mente vida mía Como te olvido en mi alma Siente en mi mente vida mía Como te olvido en mi alma Siente en mi alma Siente en mi alma Como te olvido en mi alma Siente en mi alma Siente en mi alma Siente en mi alma Que se enfría por cada instante Todo esto que te olvides y estás tú Siempre tú, 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 tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Encontrarme la solución Encontrarme la solución Basta de olvidarte Yo quiero olvidarte Y no sé cómo te olvido Siempre viviendo Encontrarme la solución Encontrarme la solución Encontrarme la solución Encontrarme la solución